Hola, mi nombre es Daniela Estefanurán Alfonso del Colegio San Carlos de San Gil y voy a estudiar Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad de Santander UDES. Mi universidad, tu universidad. Hola, mi nombre es Vanessa Ballesteros del Colegio San José de Guaninta de San Gil. Voy a estudiar Antropología en la Universidad de Santander UDES. Mi universidad, tu universidad. El Colegio San Carlos de San Gil está con la Universidad de Santander UDES. Mi universidad, tu universidad. El Colegio San Carlos de San Gil